Castillo, fuertes, prescobios, defensa y buen estor. Con su poder nos librará en este mar se aludor. Con gloria y corazón acosa nos atar. Por armas en papel, astucia y gran poder. Con su poder nos librará en este mar. Luchar a ti sin el Señor, como rompe la silla. Con su poder nos librará en este mar. 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 Con su poder nos librará en este mar.